No se da complicaciones mortales en sus salas de operaciones, la ciudad de Cali, en Colombia, se ha convertido en los últimos tres años en la meca de la cirugía plástica en América Latina por encima de ciudades como Río de Janeiro. Las clínicas le ofrecen a pacientes de todo el mundo, desde los pasajes de avión, el hotel, hasta el spa para la recuperación. Adriana Miamarín investigó y nos amplía. Veamos. Este es el barrio Nuevo Tequendama de Cali, muy seguramente uno de los lugares de América Latina en donde más clínicas de cirugía plástica existen por pie cuadrado. En cada casa o edificio hay un hospital especializado en belleza. Aquí se hace de todo. Se colocan implantes, se afinan narices, se recortan orejas, se hacen liposucciones, se quitan arrugas y se moldean glúteos y pectorales. Desde el Asia, Japón, Australia, Sudáfrica, los países árabes. Cali refleja el boom de la cirugía estética que se registra en todo el mundo. En sus clínicas se han practicado hasta 150 mil operaciones en un año, según los registros de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, sin que se haya presentado una sola complicación. Tenemos unos estándares bastante rígidos, bastante rigurosos para que una persona pueda hacerse la cirugía. Eso ha conducido de que nuestras complicaciones, en verdad, pasan años, años y no tenemos una complicación lamentable. Los centros estéticos han crecido y ampliado los servicios, tanto que la Oficina de Turismo de Colombia no duda en llamar los clínicas hoteles de cinco estrellas. Lo importante de esta clínica es que tiene todos los servicios, tanto prequirúrgicos como posquirúrgicos, que demanda una cirugía estética. En este hotel la recepcionista es una enfermera y los pacientes huéspedes duermen a pocos metros de una completa unidad de cuidados intensivos. María Fernández, enfermera y estudia hotelería y turismo. Ahora hace su internado en esta clínica hotel. Aparte de que tengo que promover prácticamente el turismo de mi ciudad y así poder darles a conocer a los extranjeros. El paquete turístico incluye tiquetes aéreos, hotel y alojamiento para dos personas, los exámenes de laboratorio, la cirugía, la anestesia y los gastos posoperatorios. Los precios se fijan desde la consulta virtual que se hace por internet. Los datos que se soliciten son muy puntuales. El tema de estatura, peso, edad, medidas en centímetros y que nos envíen unas fotos, fotos referentes al tipo de cirugía que se quiera realizar. Los médicos le dirán hasta dónde pueden cumplir sus sueños, cuánto tarda su recuperación y la forma de pago. La recuperación de los pacientes implica la vigilancia de médicos expertos en diferentes áreas de la medicina. También el uso de cámaras hiperbálicas y hasta de un spa muy singular. Hay nutricionistas, psicólogos y fisioterapeutas. Y también este spa que ofrece hidroterapia, masajes, musicoterapia, terapia de colores, piedras, chocolate y aromas. Suele pasar que las pacientes quieren acelerar el proceso de recuperación y esto es un paso a paso. Las pacientes están dichosas con los servicios. Inicialmente me daba mucho susto por el dolor, pues, por la sensación, el posoperatorio, los masajes, pero la verdad es que todo fue muy paulatino. A Andrea Blaston se practicó una liposucción. No habla español, pero los médicos, las enfermeras y las recepcionistas hablan inglés. Además, atienden en francés y en italiano. Yo pienso que lo mejor de la cirugía plástica acá es que no lo hacen solo por partes, sino que al hacerlo en general se ven mejor los resultados. Dice que el precio también le gustó. Y no es para menos, una liposucción cuesta $3,000 dólares. Un implante de mentón, $1,700. Arreglo de nariz, $2,500. Abdomenoplastia, $2,800. Precios fueron mucho mejor. Muy buen. El precio es mejor, cuatro veces más barato que en Estados Unidos. En medio del gran negocio que significa el turismo estético para el país, hay quienes en Cali aseguran que la verdadera belleza no se puede esculpir en un quirófano del barrio Nuevo Tequendama, porque no está en la carne ni en la piel, sino en lo más profundo del alma. Bueno, y la fiebre de las cirugías plásticas en Cali es tal que las facultades de medicina de la ciudad inauguraron recientemente dos cursos de posgrado en esa especialidad, con el apoyo de médicos brasileros, al igual que estadounidenses. Y la fiebre de los estadounidenses. Y la fiebre de los estadounidenses.